Estimadas familias, estudiantes, comunidad del Colegio Independencia, es muy grato para nosotros darle la bienvenida a esta actividad y en este año tan especial del Bicentenario, en el cual el nombre de nuestro colegio se viste de gala y quiere dejar una huella distintiva en cada paso que damos al lado de ustedes. Y en esta oportunidad, claro que sí, el Día de Logro 2021, en el cual les invitamos a poder apreciar y valorar el trabajo de nuestros queridos estudiantes en cada una de sus secciones que buscan validar el desarrollo de capacidades, el logro de competencias y la consolidación de la autoconfianza, pilares académicos indiscutibles y que forman parte de nuestra visión institucional. De esta manera, les damos la bienvenida entonces al Día de Logro 2021 del Colegio Independencia. Gracias por estar aquí. Adelante. Querida familia independentina, bienvenidos al Día de Logro del Área de Comunicación de nuestros niños del aula de prekínder. En este video verán diferentes evidencias de aprendizaje trabajadas en el aula que responden a las cuatro competencias de esta área. Se comunica en su lengua materna, escribe diversos textos en su lengua materna, lee diversos textos en su lengua materna y crea diversos proyectos desde lenguajes artísticos. Nuestros niños han trabajado estas competencias de manera lúdica e interactiva, buscando hacer sus aprendizajes de manera significativa. Esperamos que las evidencias observadas sean desagradables. En el área de comunicación hemos trabajado la grafomotricidad de nuestros niños, utilizando su cuerpo y diferente material concreto, como témperas, plastelinas, cintas, papelotes, colores y plumones, que nos ayudaron a hacer sus trazos cada vez más seguros y más firmes. La percepción visual también fue trabajada por nuestros niños, con las nociones de igual, diferente, figura forma y figura sombra. A su vez, conocimos e identificamos diferentes logos que se encuentran en nuestro medio. La grafía y el sonido de cada una de las vocales fue trabajado de manera lúdica y significativa para nuestros niños, así como también sus trazos. La fluidez verbal fue trabajada mediante diversas adivinanzas, rimas y trabalenguas. Nuestros niños también disfrutaron del arte, creando diferentes proyectos artísticos con innumerables materiales. Querida familia independentina, bienvenidos al Día del Logro del Área de Matemática de nuestros niños del Aula de Prekinder. En este video, ustedes podrán observar algunas evidencias de aprendizaje de nuestros niños trabajadas en el aula, que responden a las dos competencias de esta área, resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Todas estas evidencias trabajadas con material concreto, para que nuestros niños puedan aterrizar lo abstracto de estas nociones a lo concreto y puedan hacer así significativos sus aprendizajes. Esperamos que las evidencias que observen dentro del video sean de su agrado. En el área de matemática, nuestros niños trabajaron los diferentes colores básicos, secundarios y neutros, con diferente material concreto, como chapitas, cuentas, papeles de colores, plastelina, témpera, entre otros, haciendo el aprendizaje de estos para ellos mucho más significativo. Las formas geométricas también fueron trabajadas por nuestros niños, siendo experimentadas en su cuerpo y en diferente material gráfico. Las diferentes nociones, como grande, mediano, pequeño, grueso, delgado, largo, corto, arriba, abajo, también fueron experimentadas y trabajadas con material concreto. Mediante la experimentación y el material concreto, nuestros niños trabajaron la noción de número y cantidad. La lateralidad también fue trabajada por nuestros niños, haciendo que experimenten en ella primero en su propio cuerpo, para luego llevar esto a material gráfico. Todo lo trabajado en esta área fue hecho de manera lúdica, para favorecer el aprendizaje de nuestros niños. Querida familia independentina, bienvenidos al día del logro del área de personal social de nuestros niños del aula de prekínder 4 años. En este video podrán observar diferentes evidencias de aprendizaje que responden a las competencias para la edad y para el área. Convive y participa democráticamente para la búsqueda del bien común y construye su identidad. Esta área busca que nuestros niños conozcan su entorno, se conozcan ellos mismos, conozcan a su familia, a su comunidad y así puedan lograr una sociedad más justa y empática. Esperemos que las evidencias que vean a continuación sean desagradas. En el área de personal social, nuestros niños de manera lúdica han trabajado el conocimiento de sus datos personales, su identificación sexual, el reconocimiento de las diversas emociones y el orgullo de ser peruanos y de diversos momentos de la historia de nuestro Perú, como el sueño de San Martín que escenificaron y también la proclamación de la independencia, valorando el ser peruano. Sua, 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 las dos manos en la cintura y así, las dos, las dos, las dos, eso, 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 sí, múdete, 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 eso, 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 eso. Mira, mira. Cuenta la historia que Don José de San Martín se encontraba en la bahía de Paracas, disfrutando del sol y del mar, pero de pronto se sintió muy cansado y entonces decidió recostarse en una palmera y se quedó dormido. Mientras dormía, Don José de San Martín soñó como un gran país, un país lleno de personas libres que trabajaban juntas por su democracia. Don José de San Martín pensó que este país era el Perú y al despertar de su hermoso sueño vio unas hermosas aves, las parihuanas. Yo soy un lugar que no me conocen como un gran amigo albino. Mi ala es hoja, yo Don José de San Martín pensó que el color de estas aves era muy hermoso y entonces decidió inspirarse en estos colores para crear la bandera de nuestro Perú con los colores rojo y blanco de las parihuanas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y esta es la hermosa historia de cómo se creó la bandera de nuestro Perú. Historia que hoy les hemos querido compartir. Esperamos que les haya gustado. Hace muchos años nuestro país era una colonia española. Éramos el virreinato del Perú. Las personas no tenían libertad y en muchos casos eran maltratadas. Eso los hacía sentir muy tristes y desear la independencia de nuestro país. Luego de que Don José de San Martín independizara a Argentina y a Chile llegó al Perú en julio de 1821 para proclamar nuestra independencia. Estoy muy emocionado después de mucha noche lo que amé y independencias en el Perú. El 28 de julio de 1821 desde muy temprano muchas personas se reunieron en la Plaza de Armas de Lima esperando la llegada del general Don José de San Martín. Entre ellas las tapadas limeñas ataviadas con sus mejores trajes. Desde un estrado en la Plaza de Armas con la bandera del Perú en la mano y acompañado de todas las autoridades de la ciudad Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú ante el pueblo. Proclamó la independencia del Perú con las palabras que hasta hoy todos recordamos. Hoy 28 de julio de 1821 Don José de San Martín proclamó la independencia desde la Plaza de Armas de Lima. En este momento en Perú es libre y independiente con la voluntad genial de los pueblos de los pueblos de los pueblos de la justicia y su causa en Dios defiende ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Todo el pueblo mostró gran alegría y júbilo ante este hecho. ¡Viva el Perú! ¡Gracias! Don José de San Martín ¡Viva la ley! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Y así termina la historia de la proclamación de la independencia del Perú que hoy les hemos querido contar. Esperamos que les haya gustado. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!